Las grandes batallas de la guerra civil española. 21 de julio de 1936. Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos zonas irreconciliables entre sí. Con la toma de Badajoz, el 15 de agosto, se produce la unión de las dos Españas nacionales, facilitando el movimiento de tropas y de material. Las tropas de África atraviesan el estrecho de Gibraltar entre agosto y octubre. El puente aéreo y los convoyes marítimos resultan un éxito para los nacionales, que toman la iniciativa en el sur, en una de las acciones militares más importantes de la guerra. Los 19 aviones de transporte Junker 52, enviados por Alemania a Franco, permiten dar otra dimensión al puente aéreo. Tras la toma de Talavera de la Reina, el 3 de septiembre, el Ejército Nacional modifica sus planes y se desvía hacia Toledo para liberar a los sitiados en el Alcázar, retrasando su marcha hacia Madrid. Es una decisión casi personal del general Franco. En el Alcázar se encuentran sus compañeros de promoción y se ha convertido en un símbolo de resistencia mundial. El Alcázar y el Hospital de Santa Cruz, sede del gobierno militar de Toledo, se encuentran enclavados en el centro de la ciudad. Son los dos únicos focos de resistencia nacional, el último gran asedio de la historia bélica. El resto de la ciudad y toda la provincia se mantienen fieles a la república. La guerra civil española, denominada por muchos como la primera guerra moderna, tuvo en ocasiones tintes medievales. Este es uno de ellos, el asedio al Alcázar de Toledo. La batalla de Toledo, el gran asedio del siglo XX. Últimos días de julio de 1936. Toledo. Tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, Toledo y su provincia se mantienen fieles a la república, excepto un foco de resistencia, el Alcázar. Se encuentra en el centro de la ciudad, en lo alto de una colina, lo que le permite una buena defensa y vigilancia de los alrededores. El coronel Moscardó, ante los excepcionales acontecimientos, se hace cargo de la comandancia militar de la plaza. De los pueblos cercanos y de la propia ciudad, milicianos, mujeres y soldados se arman para tomar la ciudad. Amanece el 21 de julio de 1936. Mientras las calles de Toledo están siendo tomadas por los milicianos, los soldados nacionales, atrincherados en el Alcázar, proclaman el estado de guerra. Esta situación supone una afrenta para el gobierno de la república que envía las primeras columnas con el propósito de tomar la plaza de forma inmediata. El Alcázar está a tan solo 70 kilómetros de Madrid y el gobierno de la república moviliza a todos los efectivos posibles. Milicianos, guardias de asalto y soldados regulares viajan a Toledo para acabar con el foco de resistencia. Columnas de refuerzo con guarnición en Madrid parten hacia Toledo. Comienza el cerco republicano sobre el Alcázar. Camiones y coches particulares atestados de milicianos madrileños salen al alba rumbo a Toledo con entusiasmo desigual. Unos desconocedores de los rigores de la guerra y llenos de fervor revolucionario. Otros, conscientes de que pueden, no regresan. A la caída de la tarde y después de efectuar algunos disparos al Alcázar vuelven a Madrid a descansar hasta el día siguiente para repetir la jornada guerrera. El 22 de julio las puertas del Alcázar se cierran definitivamente. Dentro quedan unas mil novecientas personas a la espera de la llegada de las tropas de Franco. Ese mismo día entra el último camión al Alcázar cargado con armas y municiones. Pero una bomba republicana le alcanza de lleno haciendo estallar los 300.000 cartuchos que transportaban. La escasez de municiones será una más de las penurias que tendrán que soportar los sitiados. Comienzan los hostigamientos artilleros sobre el edificio. Cargas de artillería, día sí y día también para acabar con la obstinada resistencia dentro de los muros del Alcázar que no puede durar mucho tiempo. Mientras tanto, no dejan de llegar refuerzos desde Madrid y otras localidades. El primer combate se produce el 22 de julio ante los ojos de decenas de periodistas y reporteros gráficos. El asedio es total. Los milicianos atacan el edificio desde las calles adyacentes, tejados colindantes al edificio, azoteas, terrazas... Pero la defensa es tenaz. El primer ataque fracasa completamente y se hace evidente que la caída del Alcázar no va a ser todo lo rápida y sencilla que se ha previsto. Tropas fieles a la república, milicianos y milicianas, se preparan para viajar a Toledo y acabar con la resistencia dentro de la fortaleza. La euforia revolucionaria hace que se alisten miles de ciudadanos de Madrid, más conocidos como caciques del fusil, para combatir a los sitiados. Se dieron casos de combatientes que venían por la mañana desde Madrid, disparaban cuatro tiros, se fotografiaban y volvían por la noche a contar sus hazañas en los bares de la Gran Vía. A ese fenómeno se le llamó popularmente turismo revolucionario. Durante el asedio, se hacen varios intentos para convencer a los sitiados de que rindan la plaza. Uno de ellos, el más terrible, es el que tiene como anzuelo la vida de Luis, el hijo del coronel José Mosgardó. El 23 de julio, llaman por teléfono al Alcázar para informar al coronel Mosgardó que han detenido a su hijo. Si no rinde el Alcázar, en menos de diez horas, lo matarán. Puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo. El Alcázar no se rendirá jamás. Mosgardó le pide entonces a su hijo que encomiende su alma a Dios y que muera valerosamente. Dice la leyenda que Mosgardó pudo oír por teléfono el disparo que acabaría con la vida de su hijo. En realidad, Luis Mosgardó muere el 23 de agosto, ejecutado junto a otros presos como represalia por un supuesto bombardeo nacional. El asedio cobra dimensiones épicas a mediados de agosto, cuando los bombardeos sobre la plaza se intensifican de manera extraordinaria. Poco a poco, se van desmoronando las torres del Alcázar, una auténtica fortaleza construida sobre una roca de granito. Sus defensores, pese a los envites de la artillería republicana, no rinden sus posiciones. Y un avión nacional, burlando a la vigilancia, deja caer un mensaje de Franco en el Alcázar, prometiendo su pronta liberación. Pero el reducto nacional se va estrechando. Desde la cercana plaza de Zopodober, los milicianos y las fuerzas republicanas protegidas por improvisados parapetos de colchones, sacos de arena, sillas y mesas disparan a la fortaleza. Fuego aéreo, artillero, fusilero e incendios con latas de gasolina y granadas son permanentes para abrir alguna brecha en los gruesos muros del edificio. Los sitiados responden enérgicamente, pero racionando las escasas municiones, un elemento muy valioso por su escasez a estas alturas del asedio. Los vecinos de Toledo se refugian en sus casas. La ciudad se queda muda y su aspecto es fantasmal cuando los aviones republicanos comienzan a bombardear el Alcázar y los edificios cercanos a la fortaleza. La población civil sufría por primera vez la guerra en retaguardia. Dentro del Alcázar, las mujeres y los niños viven en los sótanos de la fortaleza a salvo del fuego enemigo. Mineros asturianos comienzan a perforar los cimientos del Alcázar. En sus sótanos se puede oír con claridad el martilleo de la perforadora. Largo Caballero, presidente del gobierno desde septiembre, tiene la necesidad de poner fin a la resistencia del Alcázar. No escatima en medios y continúe enviando hombres a Toledo. También se desplazan desde Madrid las tropas comandadas por el general Riquelme con el único objetivo de rendir el Alcázar. No hay tregua para los sitiados. Mientras han terminado de refugiarse en el Alcázar, los hombres parapetados en el Hospital de Santa Cruz, sede del gobierno militar, tomado por la Guardia de Asalto. Los nacionales sólo cuentan ya con un reducto, el Alcázar. El capitán nacional, Vela Hidalgo, se convierte en un experto en burlar la vigilancia nocturna de los milicianos apostados fuera del edificio. También tiene la misión de localizar el lugar desde donde se está perforando el subsuelo para colocar las minas. Lleva a cabo incursiones clandestinas por los barrios cercanos al Alcázar en busca de comida, agua o armas, casi siempre con éxito. En la oscuridad y en el contexto de una guerra civil en la que todos hablan el mismo idioma, no resulta fácil distinguir a los amigos de los enemigos. Cada vez que se prepara una incursión, se organiza una maniobra de distracción en la parte opuesta del Alcázar para engañar a los milicianos. El 6 de septiembre se confirma que el equipo de perforación llegará a los cimientos del Alcázar en pocos días. Los republicanos podrán volar entonces el edificio. Se trabaja deprisa, saben que las tropas nacionales están acercándose a Toledo. En el exterior se intensifican los ataques de artillería contra el edificio. Las tropas de Franco han tomado talavera y se dirigen a Toledo. Es vital para los republicanos tomar el Alcázar cuanto antes. El 9 de septiembre el comandante Rojo entra dentro de la fortaleza. Tiene una hora de plazo para negociar la rendición durante la cual calla la artillería. Los sitiados rechazan la propuesta. Tras una corta charla con Moscardó, compañero de carrera y amigo, Rojo se despide de él vaciando su pitillera sobre la mesa del coronel nacional. La suerte está echada. En pocas horas el Alcázar va a ser tomado por las tropas republicanas o al menos o al menos eso parece. El 11 de septiembre se autoriza a entrar en el Alcázar al canónigo Vázquez Camarasa que administra los sacramentos y la absolución in articulo mortis a los sitiados en medio de una indescriptible emoción. Las negociaciones se dan por concluidas por ambas partes. Los barrenos subterráneos suenan cada vez más cerca. La muerte tiene una cita con los defensores del Alcázar y ellos lo saben. Los muros de la fortaleza van resquebrajándose implacablemente. Sin embargo y a pesar de la dureza de los ataques los republicanos no consiguen penetrar al interior del edificio. Los sitiados además de repeler todos los ataques mantienen también una lucha contra el tiempo. Pero no sólo se vive la tensión dentro del Alcázar. La población civil está siendo evacuada de Toledo. Las casas que rodean el edificio son incendiadas por los republicanos para crear un cordón de seguridad entre ellos y los defensores del Alcázar. Paredes agujereadas, cascotes manchitos, luchados de sangre y cristales rotos en milañicos. Los milicianos y las fuerzas leales a la república pugnan por entrar en el Alcázar pero los sitiados se lo impiden una y otra vez. A través de las grietas y las ruinas de los muros unos y otros luchan sin descanso. Antes de continuar la marcha hacia Madrid Franco ordena el desvío hacia Toledo para liberar a los sitiados. Se trata de reforzar la línea ofensiva hacia Madrid. Dentro de la fortaleza los sitiados comprueban con terror que han cesado los ruidos. Los zapadores enemigos ya han llegado a los cimientos y están cebando las minas. A la espera de la hora final los sitiados se trasladan a los sótanos norte y este. En las entrañas de la tierra acaban de colocar tres minas. El 18 de septiembre es el día previsto para volar el Alcázar. Desde Madrid se desplazan corresponsales de prensa muchos curiosos y altos cargos del gobierno. Largo caballero entre ellos. En la plaza de Zocodover aguardan cinco mil hombres. Una vez hayan estallado las minas deberán iniciar el asalto al interior del edificio. A las seis de la mañana dos minas de dos mil quinientos kilos de trilita cada una hacen explosión. Las piedras saltan por los aires. Los muros de la fortaleza se derrumban y el humo negro lo tapa todo. Despacio van saliendo los soldados republicanos de sus parapetos para iniciar el asalto final a las ruinas. hasta la plaza de Zocodover se desplaza Quintanilla para escalar los escombros y entrar en el edificio. También va con él el comandante Germán Madroñero con los guardias de asalto por la apertura de la esquina noreste. Por la sudeste lo intentan los hombres del comandante Torres Iglesias. La potencia e intensidad del asalto sobre el Alcázar lo dejan prácticamente derruido. En medio de una nube de polvo se inicia el asalto final. Pese a la potencia de las minas las bajas causadas por estas entre los defensores se reducen a cuatro combatientes. Ante su sorpresa las tropas republicanas son repelidas por el fuego de los sitiados. Solamente queda en pie uno de los cuatro torreones. A pesar de ello y de los intentos por penetrar en su interior la defensa de la fortaleza es efectiva y las tropas republicanas son nuevamente rechazadas. En los combates entre sitiados y atacantes se llega al cuerpo a cuerpo dentro de las ruinas y se lucha incluso con la bayoneta. La virulencia del ataque provoca trece muertos cuarenta y ocho heridos y once contusos. El Alcázar no ha caído el asalto por tanto ha fracasado. Y entre tanta muerte y desolación se da una paradoja ha nacido una niña dentro del Alcázar. Aún así las fuerzas republicanas siguen concentrándose alrededor de lo que queda del edificio. La mujer ejerce también un papel protagonista en la lucha por la toma del Alcázar. Los sitiados no pueden utilizar la radio e ignoran que las tropas nacionales se encuentran muy cerca de Toledo. La aviación republicana ha bombardeado varias veces el Alcázar errando la puntería cayendo algunas bombas sobre su propio terreno y provocando muertos entre sus hombres. Pese a todo los sitiados resisten. La artillería nacional se escucha a lo lejos y llena de ánimo a los sitiados del Alcázar. El edificio a estas alturas es solo una ruina y ya no queda en pie ninguno de los cuatro torreones. Pero las noticias les dan fuerza pese a la embestida del exterior y a la desnutrición que sufren los sitiados porque saben que Franco va a liberarlos. ya se divisan desde el Alcázar las explosiones de los cañoles de los nacionales. Ante la llegada inminente de las tropas de Franco el asedio se intensifica. Los milicianos han derrochado demasiado tiempo energía y munición en el intento de capturar una fortaleza que no ofrece ninguna importancia estratégica. El 21 de septiembre Franco ordena agilizar las operaciones para llegar cuanto antes a Toledo. Moscardo todavía ignora que las tropas nacionales se encuentran frente a Maqueda a tan solo 39 kilómetros de su posición. El 23 de septiembre los republicanos intentan incendiar el Alcázar lanzando 20.000 litros de gasolina seguidos de una lluvia de granadas. A continuación los milicianos intentan un asalto a Bayoneta Calada y nuevamente son rechazados. El 26 de septiembre comandando las columnas nacionales el general Varela logra aislar Toledo de Madrid tomando la carretera que une ambas ciudades a solo 6 kilómetros de la ciudad manchega. Una vez rebasado el pueblo de Maqueda las tropas nacionales solo tienen un obstáculo el río Guadarrama. Gracias a la energía del acumulador de un camión los sitiados los sitiados consiguen oír en una emisora de radio portuguesa que una columna nacional ha rebasado Torrijos y está a las afueras de Toledo. Varela y las tropas nacionales están cada vez más cerca. A las 10.30 de la mañana los regulares entran por distintas bocacalles en la plaza de Zocodover a los pies del Alcázar. Al anochecer la quinta bandera del tercio establece contacto con los defensores. Ante los ojos incrédulos y emocionados de los sitiados los regulares y el tercio pasan la noche dentro de la fortaleza. En el Alcázar se iza la bandera roja y gualda. El 27 de septiembre el general Varela y sus tropas cruzan las ennegrecidas ruinas del Alcázar y entran en lo que queda del patio. Se desprende de una de sus medallas laureadas y se la impone al coronel Moscardó. Franco se traslada a Toledo para condecorar a Moscardó y a sus tropas. Sin novedad en el Alcázar mi general le entrego el Alcázar destruido pero con el honor intacto. Durante el asedio de los 1200 defensores mueren 90 555 resultan heridos de diversa consideración 18 desertan y nacen dos niños. Se arrojan sobre el Alcázar 11.800 proyectiles de diferentes calibres 1500 bombas de mano y 2000 cargas explosivas. Se suceden 30 ataques aéreos con 500 bombas. Se realizan 8 asaltos y se colocan 3 minas. El edificio medieval queda completamente destruido. El asedio fallido tuvo un coste para la república de más de un millón de dólares y unos 3.000 milicianos muertos en el intento de tomar el Alcázar. Hoy 29 de septiembre de 1936 es el día más feliz de mi vida. La liberación del Alcázar es lo que he deseado más ardientemente toda mi vida. Ahora la guerra está ganada. El asedio y posterior liberación del Alcázar de Toledo se convierte en epopeya dentro y fuera de España reconociéndose entre las grandes hazañas del heroísmo militar. 72 días resistiendo el asalto de más de 15.000 milicianos, dos grandes minas y continuos bombardeos desde el aire hasta que el Alcázar es prácticamente demolido. Las tropas de Franco sin apenas descanso enfilan todos los caminos hacia Madrid. La capital de España se prepara para la embestida de las tropas nacionales y también para acoger a los miles de refugiados que llegan de pueblos próximos de Toledo, Extremadura y Andalucía. Debido al retraso de las columnas ocupadas en liberar el Alcázar de Toledo, en la capital de España han dispuesto de más tiempo para organizar la defensa de la ciudad. La maquinaria de propaganda de guerra no se para. Los hombres en edad de luchar deben alistarse en las oficinas de reclutamiento. El resto, mujeres, niños y ancianos, deben ayudar a fortificar Madrid levantando barricadas, cavando zanjas y preparando la ciudad ante el inminente ataque. A los refugiados de Extremadura y Toledo, que llenan las plazas y calles de la capital, se les están uniendo gentes que huyen de los pueblos cercanos del sur de Madrid. Muchos de estos nuevos madrileños van a jugar un papel importantísimo en la defensa de Madrid. La capital de España se prepara para convertirse en frente de batalla, en la trinchera del mundo occidental. La capital de España se van concentrando en Madrid y sus inmediaciones todas las fuerzas republicanas para la defensa de la ciudad. Los madrileños sienten de algún modo una exaltación absoluta por estar vivos en este momento y gritan y gritan la consigna que habrá de unirlos frente al enemigo. No pasarán. Madrid será la tumba del fascismo. Civiles y militares se preparan para el inminente ataque nacional. y militares y militares de México aviones No, no, no. No, no, no.